El gobernador Carlos Joaquín advirtió que en Quintana Roo estamos en un gran punto crítico, podemos perder lo ganado y lo más grave, lamentar más hospitalizados y más fallecimientos a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Muchos quintanarroenses se han distraído y han descuidado las medidas básicas de lavarse las manos frecuentemente, usar el cubrebocas y mantener la sana distancia, expresó el gobernador al apreciar que se han estado exponiendo y peor aún arriesgándose a los demás, empezando por su familia, su trabajo y sus clientes sin guardar la sana distancia. No debemos retroceder por la ignorancia, la negligencia o el egoísmo de unos cuantos. Recuperemos el paso firme y mantengamos el rubro fijo. Hagámoslo una vez más en equipo porque sólo así juntos saldremos adelante.